Te invitamos a mirar la minería con otros ojos, para que conozcas la importancia que le da la minería a la seguridad de los depósitos de relaves. Los relaves son residuos que genera la minería al obtener el mineral de las rocas. Están compuestos principalmente por roca molida y agua del proceso, y en algunos casos contienen una pequeña fracción de sustancias químicas. Estos relaves se almacenan en depósitos. En Chile existe una estricta regulación para el diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves, destacada a nivel mundial. En cuanto a su construcción, nuestro país utiliza el método de aguas abajo, considerado el más seguro a nivel internacional. Los depósitos están diseñados con medidas de seguridad que permiten soportar sismos de alta intensidad, controlar posibles crecidas por lluvias torrenciales y controlar infiltraciones, de forma que el agua contenida en los relaves no se mezcle con los flujos de agua natural. Los depósitos de relaves son gestionados y monitoreados por las empresas mineras y fiscalizados principalmente por el CERNA-GIOMIN, la Dirección General de Aguas y la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros. En el proceso de cierre de los depósitos de relaves, existen planes que son estrictamente regulados, revisados y validados por distintos organismos del Estado, de modo que se asegure su estabilidad física y química en el tiempo. El Consejo Minero ha creado la Plataforma de Relaves, un portal digital de libre acceso donde el público y las comunidades pueden conocer la ubicación, Estado, permisos y funcionamiento de los depósitos de relaves de sus empresas socias. Infórmate, conversemos y abrámonos a mirar la minería con otros ojos.